Música Seguimos en el Andean Telecom Forum haciendo la cobertura del evento. Iniciamos el día 2 y nos visita Ari López de Obum, que ha sido el chairman de la conferencia y también es la persona que está haciendo una presentación aquí en el Congreso. Y él ha tenido acceso a todas las presentaciones del primer día porque estuvo, de hecho, moderando todo lo que sucedió en el día de ayer. Así que vamos a charlar con él un poco, que nos resuma qué pasó en el día de ayer para ver qué conclusiones se lleva él a Brasil. Ari, bienvenido a Telesemana.com Y bueno, cuéntanos, del primer día, qué sería lo más destacado, qué es lo que te pareció más relevante y cuando hagas algún análisis de este mercado, qué es lo que harás, o sea, qué es lo que pondrás, teniendo en cuenta lo que escuchaste ayer. Gracias. Es interesante que haga este evento acá en Colombia porque el país... He hecho muchísimo, se avanzó muchísimo en las TIC en los últimos años. En realidad, en algunas áreas, Colombia está en el liderazgo de la región, como el tema de las ONVs. Entonces, el tema principal ayer fue cómo seguir adelante con el avance de las TIC acá en Colombia. Un tema muy importante, no solamente acá, pero en todo el mundo, en toda Latinoamérica, son las relaciones con las OTTs. Mi presentación ayer fue acerca de oportunidades de colaboración de las TIC con las OTTs. Entonces, arrancamos ayer con esta presentación, hablando no tanto de los problemas, sino de las oportunidades que estos dos grupos pueden tener. Y traemos acá algunos ejemplos, estudios de casos, de Netflix, de WhatsApp y otras materias también. Cuéntanos un poco cómo pueden colaborar, porque yo lo que veo, por ejemplo, que muchas veces la colaboración se limita un poco a que el operador se apalanque un poco en el OTT para conseguir usuarios. Pero no sé si hay una forma donde en algún momento en el futuro ambas empresas puedan monetizar y compartir algún tipo de revenue. Sí, un tema, por ejemplo, que incluso fue anunciado ayer fue la alianza de Netflix con Grupo Milicom. Es un ejemplo de lo que podemos mirar al futuro, porque los smartphones de los clientes de Grupo Milicom en Latinoamérica van a tener una app de Netflix en las cajas de los set-up boxes de los clientes de TV de paga también. Por ahora, Netflix se utiliza de Milicom como una manera de distribución. En el futuro están pensando en hacer el billing también. Entonces, es un caso muy claro de cómo pueden colaborar. Y el tema de conectividad y el tema de atraer nuevos clientes y hacer con que los clientes paguen por el consumo de datos también es un tema importante. Y también es un tema que las OTTs pueden contribuir. Entonces, por ejemplo, acá en Latinoamérica los operadores están haciendo mucho trabajo para convencer a los usuarios, a los clientes, de comprar paquetes de datos. Entonces, se empaqueta, por ejemplo, una mensajería como WhatsApp o Facebook. Latinoamérica en realidad es una de las regiones con más cantidad de acuerdos de colaboración de social media con los operadores. Es una manera interesante de hacer una propuesta de valor para los clientes. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos hace un tiempo una encuesta en São Paulo y en la Ciudad de México con clientes de bajos ingresos acerca de sus preferencias por smartphones. Entre las tres features más críticas, más importantes para ellos, nos dijeron que estaba el Wi-Fi. Ok. Es darnos una idea de las dificultades de las operadoras. La gente se quiere Wi-Fi para utilizar la Internet sin pagar por datos, sin necesidad de pagar por datos. Pero si agrega a WhatsApp o otros servicios que la persona quiere utilizar, puede ser una manera de hacerlos con que empiecen a pagar por paquetes de datos. Ok. Entonces, es un acuerdo donde en realidad cada uno se busca un poco las castañas por su cuenta. Es decir, que llegan a un acuerdo de colaboración, pero al final el operador tiene que buscar una moda de monetizar y el OTT busca su forma de monetizar. Pero no hay un trabajo conjunto de monetización conjunta en ese sentido, ¿no? Es más difícil de hacer esta coordinación. Entonces, la idea es que el operador sea una manera de un canal de distribución. Y para el operador es una manera de diferenciar tu servicio. En el caso de Netflix, ¿estás viendo que quizá Netflix va a intentar poner algo de hardware en la red de Millicom? ¿Se sabe si hay algún tipo de caching o algo para mejorar el servicio? Sí. Lo hay. La idea es que hay un servicio de caching en cada país que Millicom está brindando servicios. Y esto es una manera. Incluso Netflix tiene un programa de colaboración con operadores que quieren tener en sus redes un caching de Netflix. Claro. Netflix envía el hardware y hace el mantenimiento de este hardware. Y la idea es que realmente los clientes de estos operadores parceros de Alianza se utilicen de un mejor servicio de Netflix. Ok. ¿Qué otros casos tenemos de OTT? O sea, no sé, Netflix es uno muy concreto, pero no sé si hay otros casos importantes. Es interesante porque nosotros hacemos un monitoreo de los acuerdos de Teocos con OTT. Es decir, tienes un reporte, ¿no? Sí, así es. Tenemos. Y, por ejemplo, hacemos este monitoreo desde 2011. Y acá, ayer, estuvieron mostrando los resultados para Latinoamérica. El primer punto interesante es que en 2015, en Latinoamérica, hubo más acuerdos de OTTs con Teocos que en todos los años anteriores, de 2011 a 2014. Estabas a preguntar qué tipo de acuerdos. Los dos más populares, sin duda, son las social networks, Facebook, WhatsApp. Y también, en este monitoreo, miramos si el acuerdo prevé que el cliente se pague algo o si es gratuito. Ok. Entonces, es muy común que los acuerdos con social media sean gratuitos. Gratuitos. Hay casos de paquetes para social media, pero pocos casos. La mayoría es gratuito. Ari, ¿crees que es sostenible el acuerdo entre los operadores por el cual en social media se ofrece de forma gratuita, que es una forma para los operadores, básicamente, de intentar introducir a la gente en los servicios de datos para que los contraten? Y, no sé si crees que eso tiene una especie como de duración limitada en el tiempo, debido a que llegará un momento que el operador ya tendrá muchos usuarios en las redes de datos y quizá ya no le interese regalarlo. Es interesante que hagas esta pregunta acá en Colombia, porque en Colombia es uno de los países en Latinoamérica que más se adoptó el modelo de acceso gratuito a WhatsApp en Facebook. Entonces, hoy, prácticamente todos los operadores acá en Colombia tienen acceso a WhatsApp. Ok. Es decir, gratuito. Si no tiene WhatsApp en su portafolio acá en Colombia, hoy, de manera gratuita, va a tener una desvantaja competitiva. Ok. Pero creo que es una... Cada operador va a tener que tener su propia decisión acerca de esto. El momento de crecimiento, el momento de traer nuevos clientes para pagar planos de datos, me parece un buen modelo. Ok. Tal vez, al futuro, cuando ya estamos en un momento que todos ya están con planes empaquetados, ya acostumbrados con planes de datos, tal vez no sea tan interesante. Ok. Porque este modelo me recuerda un poco en su día cuando los operadores, incluso en América Latina, lanzaban servicios de datos ilimitados. Y es una estrategia que al principio parecía muy bonita. Y luego todos se arrepintieron de haber hecho una estrategia de este estilo porque retroceder era muy difícil. Con esto de los OTTs va a ser también muy difícil si en un futuro el operador dice, bueno, a partir de ahora ya entra dentro del consumo de datos y no es gratuito. Lo digo como una anécdota de que me acuerdo muy bien de la parte del servicio ilimitado. Nosotros en OTTs tenemos una opinión muy fuerte acerca de planes ilimitados. Porque una vez que se brinda un servicio ilimitado a su consumidor, no hay mucho más que ofrecer en términos de diferenciación y de valor. Entonces es un dead end para la operadora. Estas estrategias ahora de empaquetar con planos de datos, social media, me parece menos difícil de justificar porque sigue teniendo un paquete de datos que no es ilimitado, que necesita utilizarse para otros servicios. Es decir, aunque WhatsApp y Facebook sean muy populares, la gente necesita aún seguir accediendo a internet de otros sitios para otros lugares. Bueno, decías que había dos formas que habíais visto de interacción entre operadores y OTTs. La primera era con social media, siendo gratuita. ¿Cuál sería la segunda? Sí, music streaming, servicios de música. Entonces estas son las dos categorías que acá en Latinoamérica son muy populares entre estos acuerdos de telcos con OTTs. Y una diferencia también interesante entre estas dos categorías es que en general los acuerdos con social media son gratuitos para el cliente. Y los acuerdos de música son pagos. ¿Son pagos al OTT o pagos...? Para el cliente, al final se paga para la operadora y hay un revenue share. O sea, que ahí estaríamos hablando de un esquema de revenue share entre operador y OTTs. Sí, sí. ¿Cuando esto sucede, es el servicio más caro que cuando no hay un acuerdo entre operador y OTT? Lo digo porque, no sé, si Spotify Premium vale 8 dólares al mes y yo lo contrato sin el operador, o sea, que cada vez que lo use voy a gastar datos, pero hay un acuerdo con el operador, ¿me cuesta más caro porque han llegado a ese acuerdo el operador y en lugar de ser 8 dólares son 12 para que haya este revenue split? ¿O en principio los precios no varían? Al principio no. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, hay un beneficio interesante para los OTTs. No solamente las operadoras son un canal importante de distribución para ellos, sino que también pueden ser un canal de billing. Si recuerdas, acá en Latinoamérica la penetración de tarjetas de crédito es más baja. Entonces, el modelo tradicional de las OTTs de servicios de música en países desarrollados en general es tarjetas de crédito. Acá no. Entonces, los costos que tenía con servicios de tarjetas de crédito se pasan para la operadora. No es una regla general, puede haber diferencias, pero en general es así. O sea, eso también un poco demostraría que el OTT en realidad sí está dispuesto a compartir ingreso con el operador, siempre y cuando el operador le ofrezca algo que realmente tenga un valor para ellos, como en este caso sustituir la tarjeta de crédito por el sistema de pago. Tarjeta de crédito o un sistema de pago de operadora, acceso a los clientes. Nosotros estamos hablando de un mercado de cientos de millones de personas. Muchos de ellos no tienen una tarjeta de crédito. El valor que el operador tiene en términos de poder de marketing, de llegar al cliente final, es muy grande. Estos todos son servicios que pueden brindar a los OTTs. Ok. ¿Estás viendo o estás tú viendo que el operador está intentando aprovechar más este factor que es el billing? Que se muestra como una... porque siempre se habla de cómo luchar contra un OTT, ¿no? Pero al final el OTT, el sistema de facturación de los operadores, como el santo grial, es una cosa mágica para ellos, por lo que comentas de la música. No sé si los operadores están siendo muy proactivos a la hora de poner encima de la mesa en las negociaciones este sistema de facturación expuesto a los OTTs, de forma que incluso en un futuro puedan llegar a acuerdos bilaterales con los OTTs de forma mucho más ágil. Porque evidentemente se convierte en un arma, ¿no? Aún me da un tema difícil. Porque nosotros hablamos de OTTs, pero es una categoría muy amplia, ¿sí? Estamos hablando de pequeños startups y de grandes empresas. Cada uno de ellos tiene sus fortalezas y sus desvantajas también. Todo eso se pone a la conversación. Los operadores están en un momento de aprender y cambiar su manera de mirar a estos acuerdos. Porque si recuerdas en los tiempos de VAS, en general la operadora tenía todo el control del ecosistema. Entonces la operadora en general decía a sus parceros de VAS cuánto sería el revenue share. En este modelo antiguo no era raro tenernos un revenue share de 60% para operador y 40% para... De hecho, iMode en Japón era 80-20 y decían que era el gran éxito de NTT2, ¿cómo no? Entonces, para ellos está un momento de comprender que el mercado se cambió. Ellos no tienen más el control de sus clientes. Hay palancas importantes, como ya mencionamos, pero el poder de control de operadoras se cambió. Entonces, creo que están, sí, aprendiendo. Creo que este acuerdo que hemos hablado de Milikon con Netflix es un ejemplo. Los acuerdos de Deezer, de Spotify también con los operadores es algo interesante de mencionar. Pero aún hay cosas a hacer. Ahora, por lo que comentas, no hay exclusividad. Es decir, por lo que comentabas en Colombia, que aquí en Colombia no tener un WhatsApp dentro del esquema es una desventaja. Entonces, todos la tienen. Significa eso que también no hay acuerdos de exclusividad y, por lo tanto, la diferenciación entre operadores rápidamente se cancela. Y eso ya no es más un factor de... Claro, de competitividad, de ventaja. ¿Ves que quizá el resto de operadores aquí en Colombia rápidamente intentarán llegar a un acuerdo con Netflix para entrar también en este esquema y anular esta diferenciación de Milikon? ¿Es esto posible? No sé, porque es un servicio pago, sigue siendo pago. Entonces, creo que el impacto va a ser un poco más pequeño para el grupo de usuarios que tiene TV de paga, que tiene un smartphone 4G, por ejemplo. 4G acá, si no me recuerdo, si estoy seguro, creo que es entre 8 y 10% de penetración. Entonces, es distinto. WhatsApp, por ejemplo, es un servicio gratuito para el lugar. Muy bien. Bueno, pues Ari, muchas gracias por darnos esta conclusión. Estaremos atentos al reporte de los OTTs, que nos parece muy interesante y sabemos que tiene mucho éxito en Latinoamérica. Y, bueno, suerte con lo que queda el evento. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana. A ti, Ari.